¿Estás buscando opciones en pantalón para caballero? Te presento el pantalón de hombre, marca Lee y Wander, calidad 1 y 2, etiqueta león. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Algunos a lo mejor vienen con rodillas o manchas. Aquí te muestro, por medio de piezas en esta paca son 100 piezas, para que lo consideres. Mira, algunos manchas, te repito, el número de piezas son 100 piezas en esta paca, tallas regulares. Aquí te las sigo mostrando, pantalón de mezclilla, mayoría azul, en tallas regulares. Recuerda, manejamos otros estilos, otras marcas, otras calidades, por si te interesa. Es calidad 1 y 2, si te interesa esta mercancía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al más 1-915-955-1468. Aquí te muestro algunas mezclillas de color. Recuerda, es marca Lee y Wrangler, para que lo tengas en cuenta, calidad 1 y 2, pantalón de mezclilla. El número de piezas son 100 piezas, si te interesa esta u otra mercancía, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias. 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 Gracias.